Hola Igor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Álvaro Pras para la cadena SER. Me gustaría preguntarle primero qué significaría, más allá de lo futbolístico o deportivamente, qué significaría para el Shakhtar ganarle, en este momento tan delicado para el país, para Ucrania, ganarle al Real Madrid, más allá de lo futbolístico. Bueno, un partido de fútbol siempre es importantísimo para mucha gente. Es el deporte que mueve muchas emociones a mucha gente y no está excluido que toda la gente que nos está apoyando en Ucrania y fuera de Ucrania, por desgracia que mucha gente ha salido, nos está apoyando y nosotros sentimos esta energía. Y en estos momentos esta sinergia y esta interacción entre la población, entre la sociedad y nosotros, pues nos da alas de luchar, de luchar, nos da alas de luchar, de creer, de pensar que todo en fútbol es posible. Entonces, estas emociones nos llevaron a tener cuatro puntos en dos primeros partidos y creer que mañana puede ser otro día de un milagro deportivo, digamos, porque sabemos contra qué jugamos y sabemos la fortaleza de Madrid, pero también sabemos que en el fútbol todo es posible y que no siempre gana mejor. Hola, buenas tardes. Ander Rubio, de Televisión Española. Muy buenas. Quería preguntarle, su equipo está viviendo una situación realmente complicada, tiene jugadores que estuvieron en el frente de guerra. ¿Qué le dice un entrenador a sus futbolistas en esta situación? ¿Qué le dice Igor a los jugadores del Shakhtar? Bueno, todos estamos responsabilizados con esta situación. Entendemos, y yo particularmente, soy extranjero en Ucrania, pero respeto tanto a este país y amo tanto a este país que me sentí en deuda tras el comienzo de la invasión, pues volver a Ucrania, sabiendo con todas las dificultades que voy a tener para trabajar. Pero Shakhtar deportivamente es un club tan grande como es que no se puede decir, no, es un Real Madrid en el este, y me siento muy orgulloso de pertenecer a este club. Y día a día, pues, hablando con los futbolistas, superando un poco los obstáculos, porque quieras o no, somos primero personas y después deportistas, porque cada uno tiene su familia, muchos de ellos en las zonas de conflicto, y la verdad que se siente la presión y a la vez de una mejoría o de progresión o de un avance de fuerzas armadas de Ucrania, pues nos sentimos con una moral muy alta, de responder con la misma lucha que ellos están haciendo para nuestra libertad, para que podamos jugar la liga nacional en el territorio ucraniano, pues lo mínimo que podemos hacer es luchar desde minuto uno hasta el minuto que pite el árbitro, que se sientan identificados con nosotros, que se sientan orgullosos y, bueno, luego ya el resultado es lo de menos, aunque nosotros queremos ganar siempre. Juguemos contra quien, juguemos. Hola, míster. Juan Bavadía, de la cadena COPE. El Real Madrid viene del primer pinchazo de la temporada. ¿Usted cree que mañana esto puede haberles afectado en la derrota? Y usted, que además estuvo aquí, si no me equivoco, cinco años en el Real Madrid-Castillas, ¿tiene mañana un poco el corazón dividido? No, no tengo corazón dividido, tengo corazón de Shakhtar, pertenezco aquí con el corazón y con la cabeza, pero sí es cierto que hay emociones porque vuelvo al estadio donde debuté en el 91, contra Figueras, ¿no? Y mañana voy a salir como entrenador en la Liga de Campeones representando al club más grande de este, el club más grande de Ucrania y con mucho orgullo voy a llevar al equipo a competir, que es lo mínimo que vamos a hacer, creyendo que tenemos nuestras armas para ganar el partido, que han pinchado el partido contra Osasuna. Bueno, ya ha dicho Ancelotti que fue un accidente, ¿no? Y pocas veces pinchan dos veces seguidos, a no ser que entren en una crisis. Ya veremos que sí será una crisis de Real Madrid mañana, a partir de mañana. Hola, Míster András Segura de La Sexta. Yo quería preguntarle por cómo están viviendo el tener que desplazarse fuera del país para jugar partidos como este, los transbordos, los viajes largos. ¿Cómo está afectando esto emocionalmente? ¿Cómo lo tratan? Porque al final es una situación muy complicada. Por supuesto, lo más importante es el país, pero saber cómo llevan esta situación. Gracias. Bueno, es la primera vez que estamos en esta situación. Te puedo decir por la experiencia. Cuando fue esto en Croacia, pues era muy joven y recién aterrizaba luego en España y fiché por el Real Madrid. Así que no sentí de lleno la primera guerra en Croacia como para ahora compararlo, ¿no? Pero sí que lo que vivo ahora es algo atípico, es adaptarte y sentirte responsable y ayudar uno a otro cuanto pueda. Porque al final y al cabo, en un partido de fútbol, cuando mañana empiece, todos se olvidan de los problemas nuestros. Nadie va a pensar que hemos viajado en el bus, que hemos viajado en el avión, que vivimos en los hoteles, que no tenemos a nadie. Nadie tiene nuestro piso particular porque hoy estás en Madrid, mañana estás en Varsovia, pasado mañana estás en Lviv y siempre estás en los viajes como nómadas, ¿no? Y en realidad es así. Es así. Pero lo aceptamos, estamos más cansados que nosotros, no tenemos días de descanso porque cuando hay días de descanso y cuando otros equipos descansan, nosotros viajamos. Y ayer venimos y nueve horas viajando, ¿no? Pero es un orgullo, otra vez te digo. Deportivamente nos sentimos muy enfocados, muy motivados para representar a Shakhtar en la Liga de Campeones lo máximo que podamos y competir contra los mejores. Y mañana es un partido para gozar, para disfrutar. Nadie nos va a pedir. No somos favoritos nosotros. Real Madrid es el favorito mañana. Ellos tienen la presión de ganar. Nosotros a disfrutar y a hacerles algunas problemillas. Hola, Paula Castillo, Real Madrid Televisión. Me gustaría preguntaros, bueno, a ti, ¿qué esperas de mañana del ambiente aquí en el Bernabéu, que ya lo conocéis muy bien? Y sobre todo también, ¿qué esperáis del Real Madrid? Bueno, ya sabemos que el público merengue es soberano y que sabe juzgar, que sabe apoyar, pero también sé por experiencia propia cuando algo no va bien, pues se oye el rum-rum, ¿no? Pues yo quiero oír mañana un rum-rum del público. Eso significa que estamos bien, que competimos bien, que tenemos oportunidades para marcar, que hemos marcado, que nos está saliendo el partido. Y en esto vamos a pensar. ¿Cómo va a salir? No lo sé, pero es un estadio bonito para toda la gente. Aquí, en los últimos dos años, ese es el tercer, si no me equivoco, pues que han jugado entre ellos ya. Hay seis futbolistas que ya han ganado al Real Madrid. Entonces, no sería la primera vez de experimentar algo así. Yo soy nuevo en este rol, ¿no? Pero tengo una motivación y un entusiasmo que no me lo va a quitar nadie por creer en lo imposible y volverlo a posible, ¿no? Pues este sueño no me lo quita nadie. Y esto voy a disfrutar mañana a tope. Gracias. Hola, aquí a tu derecha, Igor. ¿Cómo estás? Oscar Maya, de la Agencia EFE. Lo has comentado, vivís momentos convulsos con poco tiempo, pero quería preguntarte si os da tiempo a seguir la evolución de un jugador como Vinicius Tobías, que todavía pertenece a vuestro equipo y ahora juegan en el Castilla. Gracias. Bueno, la verdad que estás de lleno metido en la organización y planificación de los partidos y entre los viajes no tienes mucho tiempo de mirar los partidos en vivo. Lo que sí que tenemos informes de lo que pasa y cómo está su situación, ¿no? La cúpula de directiva y los scouts pues están siguiendo y ya, bueno, vamos a ver lo que va a pasar y qué decisión va a tomar Real Madrid respecto a él. Sabemos que hay una cláusula de recompra. Vamos a ver. Lo que se trata de un jugador de mucho talento, eso es seguro que ya estuvo en la pretemporada con Ancelotti y con el primer equipo, creo que en Estados Unidos, si no me equivoco, y que dejó muy buena impresión, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver que siga jugando en Castilla o en Real Madrid. Bueno, está en buenas manos. Con Raúl está y no tengo ninguna duda de que va a progresar, pero al final de la presente temporada vamos a ver, vamos a hablar sobre él. ¿Qué tal, mister? Sergio Herrero por Ajay Sports. Justo has mencionado a Raúl. Coincidiste con él, creo que dijiste, un partido que se lo llevó a Valdano rápido. ¿Le ves como futuro entrenador en el primer equipo del Madrid? Por la madera que tiene, siempre fue más adelantado mentalmente que todos nosotros. Cuando entrenaba con nosotros, bueno, se veía una personalidad dinata y le admirábamos entrenando con él, entrenando. He tenido la oportunidad de jugar un partido solo con él, o mejor dicho, él conmigo, o con nosotros porque era más joven, no por la calidad, sino por los años que tenía. Un partido contra Pálamos en el Real Madrid B, perdimos este partido 2-1 allí, me acuerdo perfectamente, y volvió al Sur-19 y marcó, no sé si cinco goles, y Jorge Valdano ya le metió otra vez al primer equipo y a partir de ahí despuntó e hizo una carrera tremenda. Le admiro como persona, le admiro como profesional, es un orgullo, es un representante infalible y único de madridismo. Hola Igor, Carlos Vicente de Radio Marca. Hoy ha dicho Carlos Ancelotti que Luka Modric está disponible para el partido de mañana. No sé cómo te ha caído la noticia. Bueno, por un lado me alegro por él porque porque aún a poco tiempo de empezar el Mundial pues es imprescindible a la selección croata de donde soy y de donde soy el seguidor referente y claro que es necesitado. Entonces le necesitamos para obtener los grandes resultados. Por otro lado me gustaría que mañana no juegue o que le reserven para el segundo partido por lo menos o para el clásico. Pero vamos a ver, he oído que ha entrenado ayer y que ya están contando con él y seguramente quiero que jueguen los mejores. Quiero hacer frente a los mejores jugadores y ellos también tendrán los mejores jugadores en frente. Uno de ellos está aquí al lado mío y seguramente que Carvajal o cualquier otro en la banda derecha va a tener problemas con Múdric así que ellos tienen sus armas nosotros tenemos la nuestra Baby Shakhtar viene mañana. Igor, me gustaría preguntarte porque esta semana ha vuelto a salir a la palestra el nombre de la Superliga. No sé qué opinión tienes tú siendo entrenador de un equipo como Shakhtar que lleva 12-13 años compitiendo en la máxima competición europea y que con la Superliga a priori se le apartaría de la máxima competición. Pues la verdad que no quiero decepcionarte con la respuesta pero no tengo respuesta en esto que lo lleven los más de la alta distancia y que lo que sí que quiero que por méritos propios si eres campeón de un país pues quieres seguir jugando en el mejor escenario que es Champions League y no tener un torneo paralelo o cualquier otra cosa que siga como está ahora no me gustaría que que hayan algo y que inventen agua caliente cuando ya está inventada. Los juegos y ambiciones son como siempre como para cada partido conseguir un resultado pero entendemos que será la noche de la Champions que será la noche especial y nuestra aspiración es mostrar el mejor juego posible y obtener un resultado necesario. Tenemos otra pregunta en cada partido de la Champions tú atraes la mayor atención de todos los medias y qué fácil es o no es fácil apartarse de estas charlas de esta atención de los medias y otra pregunta es que sabemos que los rivales del Shakhtar miran los partidos del Shakhtar y tú personalmente si miraste algún partido del Real Madrid y qué opinas acerca de esto. Tenemos que evaluar toda la información que nos llega porque pero es mucha información luego te quedas con la cabeza llena de pensamientos es verdad que vimos uno o dos partidos del Real Madrid contra los Asuna y contra el Athletic y también miramos las tácticas en diferentes partidos miramos los episodios de otros juegos conocemos bien las partes los puntos y aspectos fuertes tanto fuertes como débiles del Real Madrid y intentaremos aprovecharnos de ello. Hola buenas tardes pregunta en inglés evidentemente en el pasado cuando usted nació y luego viajó mucho de forma psicológica ¿cómo ha manejado usted la situación esta y su transición su transformación y cómo no no Hola, sí, opino que de momento estoy desplegando mi potencial hasta el 20% de toda mi capacidad y creo que voy a necesitar más posibilidades y oportunidades, tanto en el sentido del juego y tendré otras cualidades que necesitaré a desarrollar. Entiendo que es el principio de mi carrera y tengo muchísimo trabajo por delante y entiendo que voy a necesitar a trabajar muchísimo más en el futuro. Hola, aquí, ¿qué tal? Oscar Maya para la Agencia EFE. Ayer publicó The Times que Ucrania es una opción para el Mundial 2030 junto a España y Portugal, que imagino que a los ucranianos os hará ilusión también por todo lo que significa y también si me puedes contar cómo se ha cogido esta noticia en el país. Gracias. 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 Álvaro Prats para la cadena SER. Me he fijado que cuando contestaba el entrenador a sus preguntas has puesto especial atención cuando se ha dicho el nombre de Luka Modric. ¿Qué nos podrías decir qué te parece Luka Modric como jugador y a ver si te pareces algo a él? Luka Modric, si yo le considero que es el corazón y el director casi del equipo, es el jugador muy potente y de él depende muchísimo la estructura del juego de nuestro rival. Y yo considero que tanto Luka como cualquier otro jugador de nuestro rival son jugadores muy potentes y muy fuertes tanto a nivel individual como a nivel del conjunto. Nosotros vamos a seguir con el entrenamiento como siempre y si va a jugar o no, esto es la otra pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta y nos invitamos al campo. Ahora los invitamos a todos al campo. Ahora vamos a tener 15 minutos del entrenamiento abierto. Gracias. 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 Gracias.